Se nos pide encontrar el costo mínimo de una caja rectangular de volumen, 190 centímetros cúbicos, que es superior e inferior costo 4 centavos de dólar por centímetro cuadrado, y cuyos lados cuestan 8 centavos por centímetro cuadrado. Para modelar la información, usaremos el cuadro, que se muestra aquí a la derecha. Las dimensiones son X centímetros, por Y centímetros, por Z centímetros. Para empezar, sabemos que el volumen es igual a 190 centímetros cúbicos, y por lo tanto V es igual a X, y Z es igual a 190. Esta es la restricción del problema. Y ahora configura la ecuación de costos. Sabemos que la parte superior e inferior cuesta 4 centavos por centímetro cuadrado. Mirando el diagrama, observe como la parte inferior es X centímetros por Y centímetros, y también lo es la parte superior. Y por lo tanto, el área total de la parte superior e inferior es 2 veces X veces Y y el costo es de 4 centavos por centímetro cuadrado, lo que significa que sus costos totales para la parte superior e inferior serían 4 veces 2Y. Y ahora vamos a centrarnos en la parte delantera y la parte trasera. La parte delantera tiene dimensiones X centímetros por centímetros Z, y también lo hace la parte posterior. El área total de la parte delantera y trasera sería 2 veces X por Z a un costo de 8 centavos por centímetro cuadrado, y por lo tanto, el costo de la parte delantera y trasera sería 8 veces 2XZ, y luego finalmente para el lado derecho e izquierdo, las dimensiones son Y por Z y por lo tanto, el área total de los lados derecho e izquierdo sería 2 veces, y tiempo Z a un costo de 8 centavos por centímetro cuadrado que nos da 8 veces 2Y por el costo de los lados derecho e izquierdo. Y ahora queremos minimizar la función de costo, dada la restricción del volumen, haremos esto usando el de multiplicadores de Lagrange, y por lo tanto tenemos que escribir la función de costo como f de X,Y,Z, y la restricción en forma de g de X,Y,Z es igual a 0. Para la función de costo, tenemos f de X,Y,Z es igual a 8CY, más 16XZ, más 16YS. Para formar g, establecemos el ecuación de volumen igual a 0 restando 190 en ambos lados, lo que nos da g de X,Y, la coma Z es igual a CIS menos 190. Y ahora para resolver usando los multiplicadores de Lagrange, tenemos que configurar el de ecuaciones que se muestran a continuación utilizando las derivadas parciales así como la restricción. Nuestra primera ecuación es la parcial de F con respecto a X es igual a lambda veces un parcial de G con respecto a X. Para encontrar el parcial de F con respecto a X, nos diferenciamos con respecto a X tratando tanto Y como Z como constantes. El parcial de F con respecto a X es 8Y más 16Z, más 0 o simplemente 8Y más 16Z. Esto es igual a lambda times. Un parcial de G con respecto a X para encontrar el parcial con respecto a X, diferenciamos G con respecto a X tratando Y y Z como constantes, lo que nos da Y menos 0 o simplemente Y. La segunda ecuación es la parcial de F con respecto a Y es igual a lambda veces parcial de G con respecto a Y, y para encontrar el parcial de F con respecto a Y, diferenciamos G con respecto a Y tratando tanto X como Z como constantes. Lo que nos da 8X más 0, más 16Z o 8X más 16Z equivale a lambda veces el G parcial con respecto a Y, que es solo XZ. La tercera ecuación es la parcial de F con respecto a Z es igual a lambda veces parcial de G con respecto a Z. Para el parcial de F con respecto a Z, diferenciamos con respecto a Z tratando X y Y como constantes, lo que nos da 0 más 16X más 16Y. O 16X más 16Y, y luego tenemos igual a lambda veces el parcial de G con respecto a Z, que es solo Z. Y nuestra cuarta ecuación es G de X coma Y, coma Z es igual a 0, que en nuestro caso es Cis menos 190 es igual a 0. Y ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, que es donde las cosas conseguir un poco involucrado, por lo tanto un alto número de las ecuaciones para mantener las cosas organizadas. Así que tenemos nuestro sistema B. Ecuaciones aquí en la parte superior. Para el primer paso vamos a resolver la ecuación 1 para Y y la ecuación 2 para X. Una vez que hagamos esto, esperamos que veamos una relación entre X y Y. Así que comenzando con la ecuación 1 para resolver para Y, necesitamos tener los términos con el factor de Y en el mismo lado. Así que restamos lambda Y en ambos lados y también. Restar 16Z en ambos lados. Luego factorizar Y a la izquierda, y luego dividir ambos lados por 8 menos lambda Z, que nos da Y es igual a 16Z negativo dividido por la cantidad 8 menos lambda Z. Y ahora vamos a la ecuación 2, y resolvemos para X obtenemos los términos con el factor de X en el mismo lado, restando lambda XZ en ambos lados. Y también restando 16Z. A continuación, el factor X de la lado izquierdo, y luego dividir por la cantidad 8 menos lambda Z, que nos da X es igual a negativo 16Z dividido por la cantidad 8 menos lambda Z, y si echamos un vistazo a las expresiones para X y Y, observe como tanto X como Y son iguales a negativo 16Z dividido por la cantidad 8 menos lambda Z, y por lo tanto podemos concluir que X es igual a Y. Así que en siguiente paso vamos a resolver la ecuación 2 para Z y la ecuación 3 para Y, con suerte, ver una relación entre Z y Y, y así que comenzando con la ecuación 2, ahora resolvemos para Z, lo que significa que restamos lambda XZ en ambos lados y también restar 8X en ambos lados, lo que nos da una segunda ecuación. A continuación, factorizamos Z a la izquierda y luego dividimos por la cantidad 16 menos lambda X, que nos da Z es igual a 8X negativo dividido por la cantidad de 16 menos lambda X. Ir a la ecuación 3, queremos resolver para Y primer paso, obtener los términos con el factor Y en el mismo lado. Así que restamos lambda C en ambos lados, y también restamos 16X en ambos lados. A continuación, factorizar el factor común de Y a la izquierda, y luego dividida por la cantidad 16 menos lambda X en ambos lados, lo que nos da Y es igual a negativo 16X dividido por la cantidad 16 menos lambda X. Y ahora si comparamos las expresiones para Z e Y, observe como los denominadores son los mismos, pero los numeradores no lo son. El numerador para Z es negativo 8X, el numerador para Y es negativo 16X. Sino también notar como negativo 8X veces 2 nos da un negativo 16X, lo que significa que multiplicamos Z por 2, sería igual a Y o podemos decir que Y es igual a 2Z. Y también sabemos que X es igual a, y así que también podríamos decir que X es igual a 2Z. Ahora que tenemos relaciones entre X, Y y Z, podemos resolver para X, Y y Z usando una ecuación para la restricción. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Una vez más, acabamos de encontrar que X es igual a Y, y también, Y es igual a 2Z que también es igual a X si queríamos resolver para Z. Observe como nos dividiríamos por 2. También podemos decir que Z es igual a una mitad Y, así como una mitad X así que ahora vamos a ir a la ecuación 4. Vamos a escribir la ecuación 4 como X, Y, Z es igual a 190. Y ahora sustituya X por Y y media X por Z, así que tenemos una ecuación en una variable. Tendríamos X veces X por Z es la mitad X, es igual a 190. Multiplicando a la izquierda, tenemos una mitad X cubo igual a 190. Para resolver para X cubo E, multiplique ambas partes por 2, que nos da X cubo equivale a 380. Y ahora para resolver para X, tomamos la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación. Y ahora sabemos que X es igual a la raíz cubo de 380. También sabemos que X es igual a, y así que también sabemos que, Y es igual a la raíz cubina de 380. Y también sabemos que Z es igual a una mitad X de una mitad, y por lo tanto Z es igual a una media veces raíz cúbica de 381 o para la raíz cubo de 380 dividida por 2. Y, por supuesto, todas estas unidades serían centímetros. Así que acabamos de encontrar el dimensiones de la caja, donde el volumen es de 190 centímetros cúbicos. Y el costo se reduce al mínimo. Pero la pregunta aquí es encontrar el costo mínimo. Así que ahora tomamos estos valores de X, Y y Z, y sustituyalos de nuevo en nuestra función de costo o nuestra ecuación de costo dada aquí. Escribo esto para ahorrar algo de tiempo. He sustituido la raíz cúbica de 380 por X y Y, y la raíz cúbica de 380 dividida por 2 para Z mirando el segundo y tercer productos. Aviso 16 dividido por 2 es 8 aquí, así como aquí, lo que significa que podemos escribir este producto como 24 veces el cuadrado de la raíz cúbica de 380. Y ahora vamos a la calculadora y recordamos, por qué establecer la ecuación de costos, y dado que este costo será en centavos de dólar, que nos da aproximadamente 1259 centavos. Vamos a seguir adelante y convertir esto en dólares y centavos dividiéndolo por 100, porque hay 100 centavos en un dólar. El costo mínimo es aproximadamente 12 dólares y 59 centavos. Espero que haya encontrado esto útil.